hola buenos días tardes o noches cuál será la hora en el que están viendo este vídeo soy lancelot del caballero errante con el capítulo 1 de una teoría colaborativa que hago con unos youtubers buenos sin más preámbulo comencemos capítulo 1 la cita de una princesa inicia la diversión nuestra historia comienza cuando los conejillos de indias llegan a una ubicación forestal en dicho lugar se podía ver como los cuatro conejillos de indias se desmayaban al mismo tiempo que cierto grupo los encontraba al mismo tiempo que se decían que ellos eran unos niños extraños al poco tiempo se podía ver como lancelot y sus colegas eran llevados a una especie de centro médico en donde esto eran tratados pasadas unas horas se podía ver como los reencarnados eran llevados a un hospital en el cual todos los médicos decían que los sujetos estaban en excelentes condiciones pasado unos días se podía ver como cada uno se despertaban y eran asignados a unos orfanatos en donde cada unos orfanatos en los cuales algunos eran adoptados por distintas personas las cuales los mimaban llamaban mucho toda esa situación seguía por hasta que un día toda esa ciudad quedó destrozada y ciertas personas quedaron huérfana de nueva cuenta lancelot era ubicado junto a de uteros con la familia y tsuka al mismo tiempo que hice y madara eran ubicados en un hogar donde los padres eran violentos y egoístas todos ellos seguían con su vida conociendo gente y estudiando hasta que un día todos ellos son ubicados juntos en la escuela secundaria de ese lugar en donde todo son ubicados en el mismo salón en el cual los cuatro conejillos son ubicados en el mismo salón esta situación les causa una gran conmoción a los conejillos de indias esto era porque los cuatro jóvenes sentían que ellos se conocían de algún lugar pero eso era dejado de lado porque ellos tenían que atender sus clases razón se escucha una alarma esto alerta a todos excepto al ancelot el cual por su curiosidad decide ir hacia el epicentro de la distocia dimensional pasados unos minutos se podía ver como lancelot llegaba a dicho lugar y se encontraba con algo que al pelinegro le sorprendería esta era una chica pelinegra la cual se le haría familiar este suceso causa que lancelot rápidamente recuerde todo su pasado reconociendo a la chica como touca esta revelación es dejada de lado ya que ciertas personas armadas aparecen esto es visto por la pelinegra y por el pelinegros los cuales se alteran a tal punto que lancelot intenta defender a la desconocida esto molesta a la peliblanca a la cual le llega un mensaje en donde le nombran origami este mensaje desea que los refuerzos llegarían después de que origami recibiera dicho mensaje se podía ver a un grupo de jovencitas con trajes similares a que llevaba origami todas las chicas que llevaban trajes mecánicos junto a origami atacan a la pelinegra de vestido morado esto asusta a lancelot a su vez que la pelinegra de vertido morado se retira volando al mismo tiempo que lancelot se retira hacia su hogar varias horas después se podía ver como este era interrogado por una pelirroja que él conoce una peliplata con ojeras y por deuterus los calés hablan con lancelot sobre la situación de la pelinegra esto es escuchado por lancelot el cual expresa que él sabe lo que debe hacer esta expresión sorprende a deuterus y a una pelirroja la cual deuterus reconoce como kotori esto es escuchado por lancelot el cual dice que era extraña la situación en la que están esto es escuchado por una peliplata muy hermosa la cual explica todo lo necesario a lancelot a su vez que le preguntarle el por qué decidido defender a la pelinegra a lo que lancelot expresa que es por sus valores esta expresión sorprende a la peliplata la cual le expresa que ellos los ayudaran esto alegra a lancelot el cual les preguntan qué hacer a lo que rene expresa que la peliplata exprese que debe de entrenar pasados unos días se podía ver como lancelot jugaba un juego de citas al mismo tiempo que pesaba en la pelinegra estos pensamientos son dejado de lado por lancelot ya que este es llamado por deuterus y por kotori los cuales les avisan de la localización de la espíritu esto alegra a lancelot el cual sonríe para preguntar qué debe hacer a lo que sale corriendo con mucha prisa para encontrarse con la espíritu esto es vito por kotori la cual le entrega un comunicador a lancelot el cual lo agarra y se va al lugar donde se encontraba la espíritu en el cual ve a origami y a sus colegas rodean el lugar al mismo tiempo que lancelot se escabulle para ver a la pelinegra en ese lugar se podía ver como la pelinegra estaba reflexionando sobre su vida al mismo tiempo que lancelot se acerca a donde se encontraba la espíritu esta situación se gasta que el propio lancelot se pone en furte de la pelinegra la cual con una mirada fría lo recibe con un corte al estilo de capricornio el cual casi le da a lancelot si no es porque éste lo esquiva el pelinegro ya hubiera muerto lancelot al saber su situación de la chica ahí presente le pide de la forma más directa que le dé una cita esto es escuchada por la espíritu al mismo tiempo que origami y sus compañeras se acercaban a atacar a la espíritu esto a su vez que la espíritu le pide a lancelot que la bautice a lo que lancelot con determinación le dice que ella será conocida como tokaya togami esta declaración molesta a la espíritu la cual le pregunta a lancelot el por qué eligió ese nombre a lo que lancelot explica que ese es el más adecuado para ella después de lo dicho por lancelot se podía ver como recién nombrada como touka acepta este nombre al mismo tiempo que ella le pide a lancelot que le explique el por qué quiere una cita con ella a lo que lancelot expresa que es para conocerla esto no convence a touka la cual al escuchar lo dicho por lancelot lo iba a atacar pero esto es interrumpido por origami y sus colegas las cuales atacan al mismo tiempo que lancelot se estresa porque sentía que las cosas se pondrían feas así poniéndose en frente de origami pidiéndole a las jovencitas que se calmen esto por obvias razones no es efectivo causando que origami y sus compañeras lo ataquen pero touka defiende a lancelot al mismo tiempo que accede a la petición del peli negro ya al otro día se podía ver como lancelot y touka se dirigían a una feria la cual habían puesto los subordinados de una niña pelirroja esto es visto por lancelot y an touka los cuales comenzaban a divertirse el recorrido seguiría hasta que llegaron a un restaurante en donde ellos comían como si esa fuera su última cena a su vez que una pequeña pelirroja les preguntaba si gustaban algo más esto es escuchado lancelot y touka los cuales expresan que quieren todo el menú por tres a lo que kotori y sus subordinados expresan que ellos quieren ofrecerles el mejor servicio mientras esto sucedía a origami y sus colegas se encontraban vigilando a lancelot y a touka poco tiempo después se podía ver como lancelot y touka caminaban por una zona de juegos en donde la peli negra le pide a lancelot que quiere un peluche de pan esto es aceptado por el peli negro el cual le expresa que los dos deben trabajar unidos para conseguirlo así ambos encargándose de una parte del juego y ganando la almohada en forma de pan este suceso alegra a ambos a tal punto que deciden ir hacia un mirador para hablar al mismo tiempo que las origami y sus colegas lo siguen ya en dicho lugar se podía ver como lancelot y touka hablaban cosas al azar hasta que por una orden de los superiores de origami esta y sus colegas disparan sus armas hiriendo en el pecho a lancelot esto es visto por deuterus el cual con una mirada llena ir a cudre ir a vengar a su amigo pero es detenido por rene la cual le pide que vea lo que sucederé a lo que el peli negro accede y observa lo que sucede en ese momento se podía ver como touka se enfurecía a su vez se pone su vestido astral al mismo tiempo que de la tierra salía una especie de trono de donde se podía ver una espada gigantesca la cual es agarrada por la peli negra para después atacar a origami y a sus colegas mientras eso sucedía un muy mal herido lancelot se incorpora al mismo tiempo que ve lo sucedido con touka esto asusta a lancelot el cual le empieza a gritar al mismo tiempo que le pide a la espíritu que se tranquilice esto es escuchado por touka la cual accede e intenta ayudar a lancelot el cual pide un pedazo de metal caliente esto es dado por la espíritu la cual se asquea la ver como lancelot se cura al mismo tiempo que le preguna si éste se encontraba bien a lo que lancelot le contesta que ahora está bien esto alegra a touka pero ese ambiente era dejado de lado ya que la enorme arma del espíritu parpadea esto preocupa a touka la cual quiere liberar su poder pero no quiere herir a nadie esto asusta al peli negro el cual expresa que hay una manera de salvar a todos touka al escuchar lo dicho por lancelot le pregunta que es a lo que lancelot expresa que es con un beso eso desconcierta a touka la cual pide que le explique a ella que es un beso a lo que lancelot le explica que es un beso par que después de la explicación esta le robe un beso a lancelot después de ese beso se podía ver como el vestido de touka desaparece al mismo tiempo que le pide a lancelot otra cita esta petición es aceptada por el peli negro así ambos retirándose a su hogar ya al otro día se podía ver como hice y se iba corriendo a sus clases mientras llovían al mismo tiempo que se cruza con una niña peli azul la cual estaba jugando en los charcos de lluvia a fin del capítulo 1 bueno espero que les haya gustado este capítulo de una colaborativa que quede con unos colegas aparte de decirles que si les gustó esta colaboración les pido que le den like y compratan este vídeo y si quieren saber cómo empezó esta historia y quieren saber quiénes son los que participan en esta colaboración aparte de saber cómo empezó esta historia les recomiendo que vayan a los canales de los participantes de dicha colaboración los cuales estarán en la descripción de este vídeo bueno sin más por el momento se despide su amigo lancelot el caballero errante baili